muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitados recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas bancos plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos esta lista tenéis el nombre de cada promo el beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada uno de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de amazon y es que tenemos esta fantástica power band de 15.000 para dos cargadores vale por tan sólo 10 99 con un descuento del 21 por ciento muy muy buen precio en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre tenéis diferentes fotografías del producto por aquí el resto características y especificaciones muchas y buenas valoraciones cómo podemos comprarlo por tan sólo 10 como 99 muy sencillo hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone comprar ya introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio es un producto que vale menos de 29 euros por lo tanto nos van a cobrar gastos de envío como podemos evitar que nos cobren gastos de envío en amazon muy sencillo bien comprando siempre productos y pedidos por encima los 29 euros o por lo contrario siendo miembros de amazon prime por ello la descripción del vídeo te dejo el enlace un vídeo de amazon prime y el enlace un vídeo de amazon prime student donde te explico cómo conseguir 30 90 días gratis de amazon prime para que durante este mes de noviembre te olvides por completo los gastos de envío de amazon y te dediques y te centres en lo que de verdad más importa que es aprovechar las mejores ofertas dicho de amazon como las que proponemos en este canal de youtube nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós